Zidane no le llega a Xavi ni a la suela de los zapatos como entrenador. Habrá ganado Champions, lo que tú quieras, pero como entrenador no le llega ni a la suela de los zapatos. Y te insisto, tú que eres cliente de la máquina blanca, tú que eres un clientillo de la máquina blanca, Xavi Hernández le mete 60-0 a Zidane como entrenador.